Hola, mi nombre es Ana Blas García y voy a presentaros la lección número 2 titulada Riesgos Biológicos y Químicos del módulo 2 de Sobreseguridad y Esterilización. El objetivo de esta lección es conocer la variedad de riesgos biológicos y químicos a los que se puede estar expuesto durante el trabajo en el laboratorio con el fin de poderlos reconocer y por tanto también poder prevenirlos. En esta lección vamos a enfocarnos principalmente en dos tipos de riesgos laborales, los riesgos biológicos y los riesgos químicos. Los riesgos biológicos son aquellos que aparecen en trabajos de exposición a organismos o agentes biológicos que pueden dar lugar a enfermedades, siendo los más importantes los virus, los parásitos y las bacterias. Pero también se pueden considerar agentes biológicos otros organismos como los hongos, los cultivos celulares de humanos o de animales y también ciertas partículas infecciosas que se encuentran en su interior como los priones. Los principales riesgos dentro de los riesgos biológicos consisten en contraer infecciones agudas o crónicas y también sufrir reacciones tóxicas o alérgicas a plantas u otros animales. Este tipo de riesgos constituye uno de los principales riesgos laborales tanto en centros sanitarios como en laboratorios en los que se trabaje con muestras biológicas humanas. Por tanto, la prevención se basa en impedir la transmisión de estos agentes biológicos, realizándose la vacunación en el caso de que sea posible y siempre manteniendo las normas básicas de higiene personal como cubrir heridas abiertas con apósitos estériles o lavar las manos con frecuencia. Estos agentes biológicos se clasifican en diversos grupos según su diferente índice de riesgo de infección. Los niveles se clasifican del 1 al 4, siendo 1 el riesgo mínimo y 4 el riesgo extremo. Por tanto, los niveles de bioseguridad de las instalaciones deben estar adaptados a los niveles de riesgo de los agentes con los que se trabaje dentro de estas instalaciones. En cuanto a los riesgos químicos, son riesgos que son susceptibles de ser producidos por una exposición no controlada a productos químicos peligrosos, esto es, cualquier elemento o compuesto químico por sí solo o mezclado que puede presentar un riesgo para la seguridad o salud del personal de laboratorio o para el medio ambiente, debido a sus propiedades físico-químicas, químicas o toxicológicas. Entonces, podemos distinguir en un primer lugar riesgos derivados de las propiedades de enfermedades físico-químicas de la sustancia, que son productos que provocan accidentes como explosiones o incendios o también productos corrosivos que pueden causar lesiones. La segunda categoría serían los riesgos para el medio ambiente, cuando los productos químicos contaminan el aire, el agua o el suelo. Y el siguiente grupo serían aquellos riesgos para la salud, que incluye la exposición a contaminantes químicos y también la exposición a sustancias nocivas o tóxicas. Dentro de estas sustancias tóxicas se pueden clasificar sustancias mutagénicas, que son aquellas que producen cambios en la información genética, fundamentalmente en el ADN, sustancias carcinogénicas, que pueden producir una neoplasia o un cáncer, y sustancias tóxicas para reproducción, que afectan a la capacidad de concebir o producen efectos negativos no delitarios en el desarrollo de la descendencia. Cada producto químico puede ser capaz de provocar uno o más de estos efectos y, por tanto, las sustancias químicas siguen un riguroso sistema de clasificación, etiquetado y envasado. Este sistema está oficialmente regulado y está basado en el uso de símbolos y pictogramas que representan los diversos peligros que cada sustancia puede producir. Y un ejemplo de estos pictogramas es esta imagen en la que vemos distintos, aquí afectaría el medio ambiente, en la esquina inferior e izquierda y etc. Bueno, espero que esta información os sea de utilidad y nos vemos en la próxima lección.